Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. En la noche de ayer domingo, se registró un trágico accidente de tránsito en la avenida Augusto Roabastos. Un motociclista impactó por la parte trasera de un camión utilitario y desgraciadamente perdió la vida. Exactamente esa novedad tuvimos. Como ayer, a última hora de la noche, se produjo un accidente de tránsito a las 23.30, ahora acá sobre la avenida Roabastos. Esta motocicleta circulaba por esa avenida hacia Santa María, con destino hacia La Placita, ambos vehículos. Y en esa curva pronunciada que está en ese lugar, seguramente la motocicleta se quiso adelantar y tocó por la carrocería de este camión Nissan atrás. De cuya consecuencia, el señor perdió el control de su motocicleta, yendo a caerse. Y cuando nosotros ya se nos llamó, ya estaba sin signo de vida el señor. ¿Quién es el señor? La víctima fatal es el señor Eber Ibarra Zanabria. Él tiene 21 años de edad y es de Jarrullopuna. Bueno, comisario, después de la colisión, la moto incluso quedó incinerada, ¿no? Así mismo porque se arrastró por las capas fálticas y eso produjo seguramente chispas, ¿verdad? Es lo que yo presiento, ¿verdad? Y es lo que seguramente pasó, ¿verdad? Y se derramó el combustible y eso hace que se ardiera en llamas rápidas. Nosotros no llegamos, si bien nosotros estábamos cerca, no pudimos ya llegar, pero al llegar el señor ya estaba, lo cedió completamente, se fue, se ve que tuvo un impacto fuerte y que dejó de existir en el mismo momento. ¿Cuál es el nombre del conductor en el que no cambia el suelo, comisario? Exactamente, el señor, es el señor Rubén Dolores, irá a la corta, mayor de edad, acá domiciliada, domiciliada en el barrio Santa Rita, distrito de Camboriatán, en los dos son de Camboriatán. ¿El conductor fue sometido a la prueba del concierto? Totalmente, todos los procedimientos de rigor que se tiene que hacer, en estos casos sí, se hizo. Él está detenido a disposición de la unidad fiscal de turno todavía a esta hora, ¿verdad? Así que ese es lo que tuvimos, esa novedad tuvimos este fin de semana. La motocicleta ardió en llamas a raíz de la colisión.